Yo Daría Lo Yo Daría Lo Que Nunca Di Por Hacerte El Amor, Amor Y Aduñarme De Tu Corazón Para Toda La Vida Yo Daría Lo Que Nunca Di Tan Solo Por Acariciar Tu Fiel En Silencio Te Deseo Así Porque No Eres Mía Esperaré Pacientemente A Escondidas Y Si Ese Descuida Un Poco Yo Entraré En Tu Vida El Cariño Es Como Una Flor Que No Se Puede Descuidar Porque Siempre Hay Alguien Que Espera Poderla Llevar El Cariño Es Como Una Flor Que No Se Puede Descuidar Porque Siempre Hay Alguien Que Que Espera Poderla Arrancar Que No Se Puede Descuidar Porque Siempre Hay Alguien Que Espera Poderla Arrancar Yo Daría Lo Que Nunca Di Por Una Noche Junto A Ti Ser Amantes En Tu Soledad Ser Amantes En Tu Soledad Si Algún Día Llegaras Que No Se Puede Descuinar Que No Se Puede Descuidar Alucinor Que No Se Puede Descuentemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.